Hola, bienvenidas, hoy les traigo este maquillaje especial para navidad, es en tonos verdes o para cualquier ocasión lo puedes usar, vamos a iniciar con este maquillaje, lo hice con estas cuatro sombritas que les mostré que vienen en la cajita, que también se los incluyen del sorteo, empiezo aplicando mi primer de Bisú, lo difumino muy bien y ahora voy a aplicar la sombra vainilla en todo mi párpado, para que ya empareje y ayude a difuminar mejor las sombras, estoy haciendo los dos ojos al mismo tiempo, aquí pongo mi cintita, la voy aplicando de la esquinita de mi ojo hacia arriba donde está mi ceja, casi donde termina, ahora voy a aplicar como contorno, como sombra de transición, perdón, esta sombrita que es la doradita que viene ahí, va a ser mi sombra de transición y la aplico y la difumino muy bien, después de difuminarla voy a poner en la esquinita de la V el tono negro, lo empiezo a difuminar muy bien, para hacer que baje un poquito más la intensidad y ya después voy a volver a difuminar con otra brochita, un poquito más suelta, para que difumine más, es que estas sombras pigmentan mucho, con poquito que tome se pigmenta, vuelvo a agarrar la color doradito y la vuelvo a aplicar arriba y trato de aplicarla encima de la esquinita donde puse el negro para ayudar a que baje un poquito más el color, ahora aplico ese tono blanco iluminando mi hueso de la ceja y poniendo abajo de mi párpado móvil para ayudar que con eso blanco va a resaltar más el color que ahorita voy a aplicar, estoy usando las cuatro sombritas que vienen ahí, los cuatro colorcitos, ahora voy a poner este tono verde, lo aplico y lo voy acomodando con esta brochita en los dos ojos y ahora después de aplicarlo muy bien, si quiero más fuerte le pongo un poquito más y si no lo dejo así ya lo difumino arribita para quitar líneas y empiezo a difuminar más y ahora voy a poner otra vez el tono dorado para que suba un poquito más el color de arriba y ahora voy a poner mi delineador, es el delineador de Italia lo aplico en mis dos ojos y ya terminando de aplicarlo, ahora lo que voy a hacer va a ser poner mi línea del agua con este lápiz negro y luego con esta brochita delgadita voy a aplicar el verde muy pegado a mis pestañas inferiores y ahora voy a aplicar este otro en tono dorado, es el doradito que usé arriba, lo pongo abajito donde puse el verde ya después de aplicarlo, ahora lo que voy a hacer voy a quitar mi cintita, me detengo mi piel para no jalarla mucho y me lo quito y ahora después de poner eso, ahora voy a poner poquito corrector de adara para corregir cualquier polvito que me haya caído por ahí, pongo mi máscara de pestañas de Bisú ahí ya tengo mis pestañas postizas aplicadas, le pongo un poco de máscara de pestañas voy a usar este de Clean Color, es un tono mate en mis labios, ustedes pueden poner el que sea de su preferencia el que más les guste, aquí está mi maquillaje terminado, espero les haya gustado muchísimo gusto que les hago todos los maquillajes que me piden les mando muchos saluditos, muchos besos, les agradezco tanto que me apoyen espero les guste, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video les deseo una feliz navidad llena de amor, paz y felicidad en sus familias y muchos besitos y hasta la próxima de todo un poco 23 adiós